La Junta Gobernante tiene buenas intenciones con sus promesas de la reforma de la tierra y sus deseos de controlar las llamadas fuerzas paramilitares en el ejército. Pero tristemente es un fracaso, porque el poder de la Junta es el ejército y el ejército por sí mismo es un obstáculo para el reino de Dios. Solo sabe reprimir al pueblo y defender los intereses de la oligarquía. Es verdad, tienen toda la razón. He hecho un llamado a los Estados Unidos repetidas veces para que detenga toda ayuda militar a este ejército y resuelva también satisfactoriamente los problemas de los desaparecidos y se someta al control civil. Mas cuando un dictador viola seriamente los derechos humanos y ataca el bien común de la nación, cuando se vuelve insoportable y cierra todos los canales de comunicación, cuando esto ocurre, la iglesia habla por los derechos legítimos de la violencia insurreccional. Somos pobres y ellos en Washington son tan ricos, pero son tan ciegos. Hijos míos, tendrán que ayudarse y protegerse a sí mismos en esta época tan triste para el Salvador. Me gustaría cerrar con una petición a los hombres del ejército y en particular a la Guardia Nacional. Hermanos, ustedes son parte de nuestro pueblo y a pesar de ello, matan a sus propias hermanas y hermanos campesinos. Antes que un hombre pueda matar, debe recordar que la ley de Dios está por encima de todo y que esa ley dice, ¡no matarás! Ningún soldado está obligado a obedecer una orden en contra de la ley de Dios. La violencia, la violencia engendra violencia. Rechacen la violencia, rechacen la violencia en el nombre de Dios y en el nombre de este pueblo que sufre y cuyos lamentos se elevan al cielo cada día más angustiados. Les ruego, les pido, les ordeno en el nombre de Dios, ¡paren la represión! Dios, 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 Dios. El Corpo Domino de Norte, Jesucristo, no venía a mi parte de mi votación. ¡Pisado, hijo de puta! ¡Puede! 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 ¡Vámonos! ¡Está muerto! ¡Deténganle! ¡Es el asesino! ¡Ahora! ¡Vámonos! Comprenderéis que yo no estaba de acuerdo con el arzobispo. A veces se dejaba llevar por su postura. No entendía que con la izquierda en el poder no habría iglesia en este país. Y que él se quedaría sin trabajo. Pero en mi opinión, le mataron los rebeldes. No hay duda. Para provocar esta atmósfera, este caos. Señor, señor. Se rumorea que es usted el líder del Escuadrón de la Muerte que aterroriza el campo y la ciudad. ¿Qué contesta eso? Debería responder. Ten cuidado, no te pases, voy. Lo cierto es que esa pregunta me ofende. ¿Por qué no les pregunta a los líderes comunistas? No son las únicas víctimas. Nosotros también tenemos. Ellos saben que en El Salvador no hay Escuadrones de la Muerte. Rueda los cuartos. El derecho a combatir la amenaza comunista no se puede detener ni organizar por nadie. Señor, contésteme a otra pregunta. Señor, las encuestas demuestran que se llevarán los votos de la democracia cristiana. ¿Estás seguro de poder captar los votos de los católicos y de las mujeres? No te das cuenta. Rojo, blanco, azul. Todos los colores del mayor más. Aquí tienes, este te quedará. A ver, te pareces a mi hermana, ¿eh? Está bien. Ahí viene, espera. Ven. Señor Gómez, señor Gómez, solo una pregunta, por favor. ¿Qué tiene que decir? No quiero ver tanta mierda. ¡Eh, eh! ¿Qué estáis haciendo? ¿Os habéis colgado los votos? ¡Cárgate, Boyle! ¡Suéltame! ¡Vamos, cércoles! ¡No se comprometa, señor! ¡Vamos! ¿Qué vas a conseguir actuando así, gato? ¡Vamos, dos! No se comprometa, ¿quieren? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Te voy a cortar los huevos! ¡Cálmese! ¡Tranquilícete! ¡Líbreme de sus perros y nos veremos las caras! ¡Calmarse! ¡Sortar, mañana! Hola, ¿sois los chicos de Washington? ¿Eh? Prepárate, Boyle. Vamos, vamos, vamos ya. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.